Eh, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las nenas tan bonitas, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y ya los pajarillos cantan, la luna ya se durmió. ¡Bravo! ¡Felicidades! Gracias, Manny, qué lindo. Muchas felicidades. Uy, que sea muy, muy feliz. Que sea muy, muy feliz. Un cumpleaños tan rico. Gracias a ti por tu tiempo. Y a ti por venir, Manny. Estás bien.